Ha sido un regreso bastante positivo, hay situaciones en las que hemos tenido algún tema con algún sospechoso más que nada, pero en general la totalidad de las escuelas están trabajando y no hemos tenido grandes inconvenientes con contagios, se ha producido por allí en algún docente, pero en general mantenemos con todos los cuidados, estamos manteniendo una buena presencialidad en cuanto a porcentaje. Según el protocolo que Biedma nos ha enviado, algunos de los primeros síntomas, que generalmente puede ser la fiebre, se articula enseguida con el 911 o con el hospital en general, más directamente con el hospital, porque el 911 ha traído algunas complicaciones que se están modificando a nivel provincia, pero de allí al aislamiento y el proceso que sigue en cuanto a haber sospechosos y los estrechos que se desean. Que el resto de los alumnos tengan buena asistencia y colaboran con esto del distanciamiento, el uso del barbijo, y son muy respetuosos cuando uno o ellos mismos nos avisan que ha tenido fiebre o ha tenido algún síntoma, entonces ya se comunica con la institución y nos llevan al alumno a la escuela, entonces esto también nos ayuda. Cuando se produce en la puerta del establecimiento se toman ahí los recaudos que son de no. No debemos olvidar que la pandemia sigue estando y minuto a minuto, entonces el Estado va previendo, el Ministerio va previendo los pasos a seguir. Si hay alguna modificación se está analizando, pero por ahora sería virtualidad y presencialidad de la mano y en los casos que por allí haya algún caso sospechoso o alguna situación en la escuela se pasa automáticamente a la virtualidad para evitar cualquier situación.